Revisión del Donovan Mitchell 2 Teni del año pasado Suela maravillosa Para exteriores te aguanta perfectamente bien La entre suela estamos hablando Del ya clásico Y buen confiable Bounce El cuerpo del teni lo vamos a ver Básicamente en malla Con el refuerzo aquí en TPU Y la costura por supuesto Piel sintética La parte interior del teni La suela Bueno más bien en el talón Vamos a tener esta especie de resorte Para movilizar Teni en media bota Lengüeta pegada a la base del teni Muy acolchonada la lengüeta Eso si Y lo que es la plantilla Muy suavecita Aquí el detalle de Spiderman Uno de los Apodos que tiene Donovan Mitchell El es el araña El Spiderman El Spiday Así que bueno Pues fabuloso En esta propuesta de color Maravillosamente atractiva Pues el que le guste ¿Verdad? El color Adelante con estos Dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos Precio oficial Precio regular Busca ofertas Día del Padre Estamos en contacto Abollando Música